El recuerdo de nuestra infancia. La legión del mal y los amigos de la justicia, no los recuerdo bien cómo es que se llaman. Ahí falta Batman, Aquaman, Robin, Superman, La Mujer Maravilla, La Batichica, un sinnúmero, La Gatúbela, un sinnúmero de todos ellos. Así es, mi gente. Gracias por seguirme y darme el like a todos mis contenidos.